Bueno y el Ministerio de Justicia y Paz informa que la mañana de este martes surgió un brote de varicela en el Centro de Atención Integral Gerardo Rodríguez en el complejo Reforma. Hasta el momento se confirman ocho privados de libertad contagiados. Las personas ya recibieron atención médica y permanecen aisladas. Las autoridades penitenciarias están atentas en caso de que se registren más enfermos.